Llegó el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como el pego Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en un mundo, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en un mundo, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje Si me haces de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Pero eso es la vista El sábado te dejo el domingo misa Estoy a ver si me garantizas Que te me pegas como quien graba con B-side Salirá las amigas del party Y ella se quedó mirándonos a los ojos No al reloj Y nos fuimos en un mundo, jugué en el apartamento Que la noche está rápido, no quiero las tres Berremos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Vamos a seguir Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Para ser millonario Vamos a jugar al juego de ser millonario Que yo pienso que está interesante Y bueno Vamos a ver si aceptamos algunas o no aceptamos ninguna No soy tan malo que me tengo que ir llorando de aquí porque no sé ni una respuesta que voy a acertar Así que pensemos Que sabemos jugar o no sabemos jugar Esa es la opción O no sabemos jugar a esto Que sabremos o no sabremos No lo sé Así que Bueno Vamos a ver porque yo creo que fácil no es Y yo lo que pienso que Hombre Que fácil no va a ser Pues vamos a ver Pero no vamos No vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, vamos a ver ¿Qué tal, David? Muy buenas Bienvenido Esto, esto, esto va a ser algo difícil hoy, eh Ya veréis, ya veréis Las risas Las risas que se vienen Con los putos Individual, multijugador, local, familiar O multijugador online Hostias Que podemos jugar online Hostias, que podemos jugar online Uff Y ese juego Este juego es de Preguntas ¿Vas a jugar online? España Bueno, eh Estamos jugando online, gente La partida empezará en 82 minutos Bueno, vamos a ver Que esto empieza en nada Pero, Capi Este juego tiene 50 años No, este juego no tiene 50 años Vamos a ver Este juego está actualizado para Play 5 Vale, está en oferta en la store Muy barato Está a 11 euros Está a 11 euros Y es un juego bastante divertido Gente, J.M.I.P. Hay que dar oportunidad a todo En esta vida, ¿no? La música ¿No hay música aquí? O... Me han quitado Me han quitado la música No sé, gente Pero esto tiene que ser divertido Me lo he comprado Porque me gustaba este juego bastante Y, joder Está en oferta, tío Y es una oferta bastante económica A 11 euros No lo veo caro Valía 30 y tanto El juego Y son Y encima viene actualizado Este juego Así que Me ha gustado ¿Tienes a Play 5 Para jugar Al quién quiere ser millonario? Bueno, pues está barato Joder, macho Creo Ah, que no oigo Porque no ¿Vosotros oís la música o algo? Es que no puedo empezar un directo En condiciones Vale Es que no puedo empezar un directo En condiciones Vale Bueno, la música no se oye O es que me música O... O no sé Pero bueno Vamos a ver Si podemos Quiero un multijugador online Estáis pegando Joder, macho Bueno, pues no podemos jugar Al millonario No podemos jugar Al ser millonario Está prohibido No podemos jugar Al ser millonario Estamos conectando A veces hay alguien, ¿no? No sé No, yo no digo nada No sé si es que Directamente no hay No hay música O no hay nada Pero bueno Vamos a poner de fondo Nosotros el... Bueno, eh Madre mía Bueno, lo he hecho Podemos jugar una partida O que sea Que me atreces jugar a mí A este juego A ese millonario Oye Es un juego Entretenido Es que vosotros Vosotros no... No, no sé Joder Es un juego bastante antiguo Vale Pero Es antiguo Está muy Actualizado el juego Este juego Está actualizado A más preguntas Venga Vamos a ver si podemos jugar Empezarán 8 segundos Vamos, vamos No se han contado Jugadores Vuelve al menú ¿Esto no hay nadie o qué? Ah, pues No hay nadie online Voy a jugar ¿Rápido o normal? Normal Vamos a jugar normal ¿Con temporizador o sin temporizador? Juegos con temporizador No me extraña Ja, ja, ja ¿Esto es como me gusta? ¿Con temporizador o sin temporizador? Vamos a jugar sin temporizador Eh Vale Cultura Estilo de vida A ver ¿Por qué no podemos poner? Bueno, vale Vamos a jugar así Edad Vamos Muy buenas ¿Qué tal Luke? Bueno, vamos a ser millonarios Bueno Ya verás Ya verás Ya verás ¿Dónde vas? No, 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 no Buenas noches del todo No, no, no Tenemos que darle a todos Empecemos Muy buena Pero vamos a ver Pero si está actualizado Para poder jugar Si es un juego de la... Está actualizado para jugar a Play 5 Es que si me pongo ahí Bueno, me pondré aquí Encima A ver ¿Cuántos lados tiene una señal de tráfico? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene señales? ¿Cuántas tiene? ¿Cuatro, no? ¿Cuatro, no? ¿Cuatro o tres? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene, chicos? ¿Tres? ¿Cuántos tienen? No sé ¿Oís música vosotros? Yo no sé Si vosotros oís la música Es que no lo sé ¿Oís música vosotros? Yo no sé Si vosotros oís la música Es que no lo sé No, no sé Yo ya... No sé O sea que música Joder, me jodas Que me he confundido ¿Me he confundido? ¿Soy tan torpe? ¿Soy tan torpe? Fotografía, historia, sport Bueno Hay que hay nueva CDF, cómics Y juego Bueno, vamos Vamos a ver Ojo Jubilada De 69 años Que puedo ser Puede ser mi abuela Ojo Ojo Bueno Bueno, yo Es que estoy oyendo nada Bueno No pasa nada No soy la música No hay nada aquí para oír Para nada Bueno Hola Eh... 65 años Bueno Vosotros pensáis Que vamos a Vamos a Vamos a jugar También con vosotros Vamos a jugar No voy a jugar yo solo También quiero que juguéis vosotros Lo del chat Así que Vamos a estar atentos Y Vamos a jugar Todos Y Y nada Vamos a ver A ver Me lo he comprado más Porque me gustaría jugarlo Con vosotros ¿Vale? Así que Porque se ha ido el audio Se me ha ido No sé Son cosas de De película Lo que pasa aquí ¿Dónde está? Me daba bienvenida ¿Quieres ser mi online? ¿Tienes ganas de empezar? Pues vamos allá Vamos para allá Vamos para allá A ver A ver ¿Cuál siguiente Se suele guardar Debajo de la cama? ¿Un orinal? ¿Una cama de los horrores? ¿Una orquesta? ¿Una criada? Hombre Un orinal ¿No? Una orquesta Una criada Una cama de los horrores Un orinal ¿No? ¿Lo que pensáis? Que sí Sí, hombre Un orinal ¿No? Lo más Bien hecho Un orinal Vamos cerebros Venga Vamos Nuestro equipo Que ha tenido Tragaron la pregunta A su mejor cosecha ¿Qué animal Se puede describir Como un Cusco? Como un Cusco Cusco Como un Cusco ¿Un Cusco, tío? No me jodas Un Cusco ¿Cómo se puede describir Como un Cusco? Joder Qué pregunta ¿Qué puede ser, gente? Nada, eh También podéis jugar, eh No voy a jugar yo solo ¿Qué pensáis? ¿Perro? ¿Caballo? ¿Conejo? ¿O cerdo? ¿Qué pensáis? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Venga, vamos Ni idea Pues muy bien, Cusco ¿Caballo? ¿O un cerdo? ¿Un perro? ¿Puede ser cerdo? ¿Cuál puede ser? ¿Caballo? ¿Qué es? ¿Dice que es caballo? ¿Caballo? ¿Puede ser caballo, gente? ¿Qué pensáis? Vamos A ver, vamos a ver Si podemos Es que pide comodil O pide el comodil ¿Pero qué comodil? Si no tengo ni comodil todavía No sé cómo pide el comodil Pide el comodil Yo creo que vas Bueno, yo voy a tirar A caballo ¿Gente es caballo o no es caballo? ¿Qué pensáis? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Joder, macho La tensión Que me pide Lo ponéis Voy a poner algo de Yo que sé Aunque sea La música esta ¿Qué puede ser? Bueno, yo voy a decir Que es el El animal que se puede Describir como un Cusco Joder, macho Es que ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Un caballo Puede ser el caballo Bueno, yo voy a decir Que es el El conejo Puede ser el El conejo Puede ser el conejo ¿O no? El perro Me cago Esta abuela Es el pueblo ¿El puto perro Tío? ¿Era? Venga, hombre Es increíble Es increíble Me cago En todo lo que se menea Esto es increíble Es que podemos Quitarla De la Bueno No se lee bien Y se ve borrocho Joder, tío ¿Cómo que no se ve bien? Es que lo tengo a 1080 A ver ¿Cómo se ve el directo? Voy a llevar el directo A ver A ver A ver cómo se ve A ver A ver Bueno Bueno, vamos a ver Bueno, eh A ver Parte del cuerpo Que se usa también Como mote cariñoso Para otra persona Que parte Madre mía ¿Qué parte del cuerpo Se usa también Como mote cariñoso Para otras personas? ¿Telebrito? No ¿Manitas? Corazón ¿Qué puedo poner? ¿Qué es? ¿Corazón? Parte del cuerpo Que ¿Qué parte del cuerpo? Uf Esto El corazón El corazón ¿Puede ser el corazón? El corazón El corazón Gente Es correcto Vamos Ahí Vale El corazón Era correcta Venga Vamos 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 ¿Qué grupo Cantaba Ozzy Osbourne? ¿Por qué Encanta eso? ¿Qué grupo Cantaba Ozzy Osbourne? ¿Qué grupo Green Day A ver Vamos a ver Que está aquí Alien Alien Factory Pero que también Podéis jugar Vosotros Gente Que no tengo Que jugar Solo Blue Mondai Ozzy Osbourne Green Day Green Day No Y Brand Bad Green Day Dice Es la D Es la D Es la D Seguro Voy a dar la D Gente La D Vale La D Es la D La D La D Una respuesta Bueno Era la D Vale Pues nada 250 Vamos Vamos Bueno Vamos Por estas noticias Es una disciplina De gimnasia masculina Masculina Cedilla Barbilla Vajilla Anilla Barbilla Cedilla Anillas ¿No? Anillas Dicen por aquí Dice Alfonso Aguado Que es anillas Puede ser anillas ¿Eh? Vamos a ver Anillas ¿Eh? ¿Qué tal Zampa? Buenas La B La B La B Bueno Vamos a dar la B La B Correcto 500 Vamos ¿Qué tal Zampa Juegos? Vamos a ver Pero A ver A ver Vamos a ver ¿Cómo se llama El cantante de ganador De la primera edición De Operación Triunfo? Hombre Rosa Es rosa ¿No? La primera La que ganó Es rosa Rosa Hombre Esa se me la sé Rosa Venga Venga Es rosa Gente Rosa ¿Qué tipo de carnes Suele servirse Con salsa de menta? El cerdo El cerdo Con salsa de menta El cerdo ¿El cerdo, tío? ¿Es el cerdo? Creo que es el cerdo ¿No? ¿Puede ser el cerdo, gente? Creo que es el cerdo Soy vegetariano Soy vegetariano ¿El cerdo? Venga, vamos Que somos aquí Seis personas ¿El cerdo? ¿El cerdo? Puede ser el cerdo, tío La vaca La vaca Un secrespo, eh Ahí ya estoy yo Yo estoy dudando Ahora mismo, eh Estoy dudando Sin poner el cerdo, tío La vaca Alfonso dice la vaca ¿Cómo va a hacerle caso a...? Era el corderito A tomar por culo Corderito Era el corderito El corderito El co... Sí A tomar saletes Bueno, me ha acertado ahí Lorenzo S.Cami Forever Ah, hemos perdido, eh Joder, macho Hemos hecho ahí Eh, hemos estado a punto, eh Hemos... Está para PS5 Sí Está barato, eh Está baratísimo el juego Está barato, eh El Astor Está por... No sé si son por 9 euros O 11 No sé Muy barato Está Lo he comprado Porque yo quería el juego Me apetece mucho tenerlo El juego Me apetece mucho Zampa Tenerlo Bueno Vamos a hacer una chica ahora Bueno, eh A ver si ahora Podemos acertar Que la historia es Aceptar Quiero Salsa Y si no voy a tener a las peruanas Que están ahí Que jueguen a esto Que si saben jugar A las peruanas A ser millonario Si saben jugar No lo sé Jugaríamos con ellas, eh Ojo Bueno Vamos a ver Vamos a poner esta pregunta ¿Cuál es un artículo de objetos decorativos para el caballo? Para el caballo Para el caballo Ay, caballo Una cinta Una vincha Una vincha Una pincha Una pincha Una pincha Madre mía de mi alma Pero esto Una vincha ¿Qué es una vincha? ¿Qué es una vincha? Gente ¿Qué es una vincha? ¿Qué es eso? ¿Qué es una vincha? Una cinta Una cincha Una wincha Una cincha Dice por aquí Alex Factory Una cincha Cincha ¿Alguien dice algo más? Por fin Algo dice alguien Hablarme Vale Cinta Madre mía Que hemos Que hemos fallado La madre Una cincha Es una cinta Que ve en la cabeza Ahora 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 ya La hemos No avanzamos Gente No avanzamos No avanzamos No avanzamos Soy al juego Por favor Wesker ¿Qué tal? Por favor Es que dice Por favor Bueno Si te saliste del juego No vas a llegar muy lejos Pero voy a salir muy lejos Pero si que he fallado Más que una escopeta Gente Vamos Vamos a ver Si podemos jugar ¿Cuál es esto? Es un mar ¿Cuál de estos Es un mar Anticlimático Anárquito Adriático O aeróbico Muy buenas ¿Qué tal? Wesker Eh ¿Cuál de estos Es un mar Gente Madre mía Que pregunta Pero si yo esto No lo estudiaba En el colegio Bueno es que yo en el colegio Me escapaba Anticlimático Anárquito O Adriático O aeróbico Dice petrolito Adriático 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 La D La D El Adriático 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 es Adriático Ahí es ese No La D La D La D Gente La D Vamos a dar A la D Suerte a todos La D La D La D que me da Me da confianza Dice Correcto Venga vamos Vamos gente Que podemos Venga a ver si podemos Todos Vamos Con una nueva pregunta ¿Cuál la siguiente opción Es un mamífero Que se alimenta De pescado Hostia Una putria Nutria Nuria O muria Una nutria No Es nutria Es nutria Nutria No De toda la vida Nutria Una nutria No La nutria No La La nutria Es el mamífero Que se alimenta De pescado La nutria La fe La fe Total La fe Buena repuesta La nutria Es mi vecina Que se va a reventar Que suele acompañar A un escudo De armas De armas De la Heraldica Un hombre Que dice esto Que suele acompañar En un escudo De armas En la Heraldica Un hombre Un lema Un cuento Un tema Que es esto Gente En serio Ay mi madre Un nombre Un lema Un tema O un cuento Un lema Un lema Un lema Dice La fe La fe La fe Dice Alien Luke Petrolito Y alien Factory Y que es La fe Damos A la fe Damos A la fe Damos 500 euros 500 euros Gente Que llevamos Ganados 500 euros Gente que llevamos ganados 500 euros Esa es la B Esa es la B Esta es la B Miss Desi ¿No? Miss Desi Miss Desi ¿No? Es la B La B La Miss Desi Me acuerdo Perfectamente De la película Alí Mato dice Que es Miss Desi Y es Miss Desi Chicos Es Miss Desi ¿No? Miss Desi Vamos 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 750 euros Un éxito Vamos Una nueva pregunta Vamos ¿Qué símbolo olímpico Se pone de mano en mano Durante la ceremonia de apertura? ¿Una batuta? No Una 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 antorcha Un centro Una varita mágica Hombre Esta Esta Una antorcha De toda la vida Ya tienes para una PRI 5 Una antorcha Una antorcha ¿No? Antorcha Una antorcha De toda la vida Una antorcha Una antorcha Gente Una varita mágica Una antorcha Que buena forma Vamos Buen comienzo Bueno Pues nada Se acabó la música No es que no tenemos música Ni nada Pero bueno La tensión la seguimos ¿Quién mató a los padres Dick Grayson El primer Robin Sal Morony Carmine Falcone O Tony Ozuco La espada de Jedi La espada del Jedi ¿No? Carmine Falcone ¿No? Fue la del El que mató a los padres Dick Grayson El primer Robin Falcone Falcone ¿No? Fue Falcone Creo que fue Falcone Creo que fue Falcone Creo que fue Falcone Bueno 1500 Llevamos Bueno vamos a ver Soy un fan de Gotan Vamos porque Vamos ¿Por qué? ¿Por qué se sale? ¿Por qué se sale? No lo entiendo Hemos ganado 1500 Se ha retirado No lo entiendo Bueno Pues nada No sé Hemos ganado 1500 El tío ha dicho Que se sale No 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 Atrás Pero por qué el tío No entiendo nada Lo que no entiendo A ver Pues la historia Es que reparte la pasta Y que hemos ayudado Reparto Petrolito Ahora mismo ¿Cuánto quieres? Petrolito Te hago un Bizul Ahora Bizul de 300 Te hago No no Las preguntas son difíciles Es un juego Bastante actualizado Por Actualizado Es un poco Es actualizado El juego Es un juego Bastante Actualizado Por lo que El precio Está baratísimo En la store Está a un precio Razonable Por eso me lo he comprado Porque yo quería un juego así Para jugar con vosotros Es un juego que me lo he comprado Más para jugar con vosotros También Para jugar con Lo que quiero hacer Es que Imaginar lo que quiero hacer Lo que quiero hacer Es un concurso Con vosotros Y daros premios Y lo que tengo Pensado hacer Jugaros Y invitaros aquí En Discord Y jugar con vosotros Así que Puede ser que Que bueno Pues Que haya Cosas interesantes Así que Tengo Mientras no sea Del chat Tengo yo A la de Hacer cositas Con vosotros Y bueno Muchas gracias A toda la gente Que se está pasando Muchas gracias A esos Esos 6 likes Ah Si podemos conseguir 10 likes Porque Somos 6 Somos 10 Y faltan likes Aquí gente Por si os podéis Pasar y dejaros Like Por favor ¿Qué tipo animal Tiene la probabilidad De llamarse Pura sangre? Un caballo Un caballo Un caballo Un caballo Un caballo hombre Si fallamos Si fallo esta Ya para que me retire Esta nueva pregunta No debería darte Un tiempo difícil En teoría ¿Cómo se llama El equipo Baloncesto Estadounidense De las Olimpíadas De Barcelona 22? ¿El Pistón Thea? No ¿El Golden Thea? No El Dream Team Era el Dream Team El Dream Team El Dream Team Era Era el Dream Team ¿Es esa Tu respuesta final ¿Es tu respuesta final? Sí El Dream Team El Dream Team Venga Vamos Vamos Que estamos ahí El Dream Team El Jordan ¿No? Y ¿Qué es que Es que 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 país Envió Su armada A Inglaterra 58 Joder Pues Me gustó La película De este juego Joder Pues Esta vez Si que La tenemos Que chungo ¿Eh? ¿Qué país Envió Su armada Inglaterra En el 1588? Joder Tío Vaya Toalla Alemania España O Bélgica El 50 El 50 Vamos a Vamos a El 50 España Dices tú ¿Será España? Hemos perdido El 50 Por 50 España Me ha perdido Muy pronto El 50 Por 50 Penso yo Pero bueno Ya ¿Qué vamos a hacer? ¿Es esta Tu respuesta final? España Dice España Sí España Hemos perdido Una Una No pasa nada Esta nueva No debería darte Un tiempo difícil En teoría ¿Cuál es la siguiente opción? ¿Tiene la carta De cofre de fuego En Monopoly? ¿La ciudad? ¿El pueblo? ¿La aldea? ¿O la comunidad? Yo lo que pienso Es que es la comunidad ¿Puede ser la comunidad? ¿Puede ser la comunidad? ¿Qué puede ser la comunidad? ¿No? ¿Puede ser la comunidad? ¿Gente? ¿Puede ser la comunidad? ¿Eh? ¿La ciudad? ¿La ciudad? ¿Dice Alien? ¿A quién ¿A quién dice más? Ciudad Dice La A Sí, eso es No es correcta La comunidad Mira la ciudad ¡No! 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 Mira la comunidad ¡Gente! ¡Ay! ¡La ciudad! No No, gente, no Ah, qué putada No, no, yo ¿Y yo estaba diciendo? ¿O estaba diciendo? La comunidad La comunidad Pero, no sé, me guía por Ariel y Por Petrolito que sabe más que yo Y Bueno, bueno, son cosas Podemos equivocarnos, ¿no? Somos mucha gente jugando Pero, es normal Que nos Que nos equivoquemos, ¿no? Ok Es que, qué putada Joder, nos falta jugar Al Monopolis Pues es que el Monopolis Es que el Monopolis, no sé, ¿no? No es un juego, no sé Monopolis El Monopolis Es que el Monopolis, gente No sé No sé qué decir lo del Monopolis, ¿eh? Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Buenas noches Vamos a llorar Esa cuenta bancaria Podemos ver Quien Quien Quiere ser millonario Bueno, vamos Bueno, ¿eh? Se pone la cosa dura Vamos a ver Como todo duro Vamos a una nueva pregunta ¿Cuáles de estos elementos Se intercambian Tradicionalmente En Navidad? ¿Las hipotecas? Sí, las hipotecas se cambian Recetas Regalos Insultos No, pero esa es la respuesta La hipoteca La receta Los insultos Secapi ¿Qué tal, Mica? Muy buenas Gracias por pasarte Grande Regalos Regalos Los regalos, gente Los regalos Que sí, que los regalos Está ya bueno, ¿eh? Regalos Las hipotecas Se podrían, ¿eh? Cambiar las hipotecas En Navidad Bueno, vamos a ver Porque nos han ¿Qué dices que sacas Cuando revelan Un escándalo Sobre alguien? ¿Trapos sucios? ¿Los platos sucios? ¿Las cortinas sucias? ¿Las chimeneas sucias? No, no, no La A Está la A Es mi respuesta final Vamos ahí, ¿eh? Vamos Bueno ¿Cuál es el siguiente sitio que se suele dejar un tipo de reloj? La prensa La cama En la mesa O en el baño Empresa En la presa En la mesa En la cama O en el hijo Pues no sé En la En la mesa ¿Pensáis que es? Pensamos que puede ser En el baño En la D En cuáles de los siguientes sitios Se suele dejar un tipo de reloj En la Un tipo de reloj Mesa Cama Presa En la mesa En la mesa Dice alguien Bueno Vale, en la mesa Sí Sí, sí, en la mesa Bueno, ¿eh? Está una cosa divertida, ¿eh? A ver Eh Constitución Que seguro que Provención El Proverbio Es virtud Paciencia Templanza Bondad Hombre, yo lo que pienso Yo lo que pienso Que puede ser Puede ser Bondad Puede ser bondad Y constancia Proverbio La palabra virtud es Templanza, ¿no? Es templanza Es templanza ¿Hacemos el 50 por 50 o qué? La paciencia es una virtud La palabra virtud es La inconsistencia La paciencia, ¿no? Claro, la paciencia La temblanza La temblanza La C Paciencia La paciencia La paciencia La paciencia Creo que la paciencia, ¿eh? Alien Vamos a Vamos a La paciencia La paciencia La paciencia La paciencia ¿Qué se dice? ¿Qué es la mejor política Según dicho popular La duración La modestia La brevedad Uff, esta Es que es Realmente virtud Era 3 Esta es ¿Qué se dice? Cuando la mejor La mejor política Según un dicho popular ¿Qué es la verdad, gente? ¡Gracias! Pues no sé, ¿eh? Yo estoy aquí... pensando, ¿eh? ¡Gracias! Madre mía La que estamos liando en un momento, gente ¿Qué pensáis? No veo nada Ahora es que ya... Voy a ver el otro lado Es una... Usa el comodín Vale, voy a usar el comodín Dice Luke que usa el comodín Es que se me ha ido la... El... Se me ha ido... Ahora mismo no veo nada Ahora sí que os veo La modestia creo que yo La modestia Podemos usar el comodín A ver la gente lo que vota A ver A, B, C, D Vamos a ver Que es la A La gente piensa que es la A Lo del público La honradez La A La modestia La honradez Entre la modestia y la honradez Entre la modestia y la honradez ¿Qué tipo de animal es el protagonista de la película de 92 de Beethoven? Ah, un cerdo no Un caballo Un pájaro Un perro no Es un perro Beethoven Beethoven es un caballo Es un perro no Beethoven Es el perro Es el perro Gente, es el perro Es el perro Es el perro, gente Es el perro Es el perro Tu has hecho tu decisión ¡Claro! Esa fue la respuesta correcta No puedo crecer La verdad Es que Uff Bueno ¿En qué continente se encuentran las ciudades de Stockholm y Frankfurt? Stockholm y Frankfurt Europa, ¿no? Es Europa Eso es Europa, ¿no, gente? Europa Es Europa, ¿no? Yo pienso que es Europa Es Europa Vamos a la C Creo que es Europa Yo también estoy con Alien ahora mismo, ¿eh? Vale, Europa Vale Bueno, hemos cogido una buena sintonía, ¿eh? Son 5.000 pavos Y aquí hay una nueva pregunta que espero que no te preocupes ¿Cuál de estos animales tiene una fiesta asociada para no saber si la primavera será temprana o tardía? La mapache ardilla al castor A ver si la primavera será temprana o tardía La marmota, ¿no? La marmota La marmota Yo creo que la marmota aquí, ¿eh? Es la A Es la A Pero Yo creo que es como dice Luke La marmota La marmota, sí Y 10.000 pavos, ¿eh? Concentrate Aquí hay una nueva pregunta para ti ¿Cuántas ¿Cuántas temporadas duró la comida de televisión Friends? ¡Hostia! No he visto ni una ¡Hostia! Me parece que son ¿Son 11? ¿11? ¿Son 11, gente? ¿Puede ser 11? ¿Puede ser 11? ¿10? ¿Puede ser 10? Dice Luke Ni idea 10, dice Luke Luke dice 10 Dice que puede ser 10 Luke Pon 11 Ya, pero entre 10 y 11 estamos, ¿eh? ¿No es comodín? A ver qué comodín tenemos El blip La blip es made for these kind of situations Let's change the question The game is off to a good start But you shouldn't stop there Aquí hay una nueva pregunta La hemos saltado La hemos saltado La hemos saltado Son 10, ahora ¿Qué tal, Moni? La hemos saltado, gente La hemos saltado ¿Qué cantante se casó con Joan Bartman En una ceremonia en California en el año 2005? ¿Pero esto? ¿Con Sanya Twain? ¿Maracaré? ¿Bien Spie? ¿O Cristina Aguilera? ¿Y esta es? ¿Y esta es la re-lech? ¿Qué cantante se casó con Holland Brandman? ¿Pero este, tío? ¿Quién es el Brandman, tío? Hostia, ¿esta pregunta? ¡Buah! Esta pregunta chunga ya, ¿eh? ¡Uf! Esta pregunta Esta pregunta No sé si sea más fácil la otra que esta, ¿eh? Esta pregunta María Carey, dicen ¿O María Carey? ¿Es acaso El Johan Brandman este? Dicen Es que no lo sé No tengo ni idea, ¿eh? Yo voy a ser Alien Factory Domingo Me está diciendo por aquí Que dice que Que es María Carey Y yo voy a poner María Carey Otra cosa Que nos estamos equivocando aquí Y nos estamos tirando a la piscina Pero si a mí A ver No es por nada Si me está diciendo que 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 es María Carey Y yo me lo voy a Yo Os digo la verdad Que Que sí Yo creo que no ¿Tú crees que no? Es la B, dice Es con Cristina Aguilera Dice Moni Hazme caso Bueno Cristina Aguilera Yo no tengo Ni zorra Esta pregunta, ¿eh? Pues Cristina Aguilera Pues sí Moni Acertó Moni sí que acertó Es Cristina Aguilera Sí Y aquí hay una nueva pregunta Que espero que no te preocupes Que cantante Fundó la compañía Maverick Récord En 92 Madonna Dolly Parton O Winston Reparte la guita De Jota Reparte la guita Ojalá, ¿eh? Como es verdad Dolly Parton O Winston Tío Joder Esta Esta es chunga, ¿eh? Esta ¿Qué nos falta aquí? La llamada No sé si ¿Hacemos la llamada? A ver de qué va la llamada ¿O qué? Céline Dion Dice Céline Dion Es la Ah, dicen Por aquí Céspo Dice que La Que está Es que Madre mía Que la verdad No es por nada, ¿eh? Es un poco difícil Esta, ¿eh? Céline Dion Porque no tengo ni idea Ala ¿Madonna? Es que estoy entre Donnie Parton Es que Es la B Dice Madonna Madonna Sí Madonna Pues sí, Moni Madonna Madonna Uf, está la cosa calentita, ¿eh? Está la cosa Ardiente Que es la Levetian Mencionado En el libro Bíblico De Job Un recuador De impuestos Un monstruo De marino Un templo Un ejército De romano Que risa nerviosa Que era la Levetian Me menciona El libro Bíblico De Job Joder, esta chunga De cojón Moni No vale Ni la wiki, ¿eh? Bueno Esa es la B Dice Un monstruo De marino Creo que la ve Creo que el club Tiene ahí Bueno Va la cosa Sobre ruedas Va ahí La cosa Sobre Bueno No podéis ir mejor, ¿eh? Siente ¿Cuántas son Las vías Crucis Que ilustran Los eventos De la vida De Jesucristo? Joder, mía Vía Crucis 14 No Yo creo que 14 No Puede ser La fe Siete Siete Dice Siete Caídas De Jesucristo Siete Caídas Cuando son las vías Crucis Lutron Los eventos De la vida Esto es Esto es Sabios Siete Dice Alien Siete Dicen Uff Siete Puede ser Siete Siete O No Siete Crespo Dice Lo dice Que la semana Santa Son siete Días Vamos a ver Una lección De tu respuesta Final Es 14 No 14 Tomar Por 14 Eran 14 Gente Bueno premio total 20.000 Joder Es que son las preguntas Muy difícil Esto que hay una tienda aquí ¿Es que? Ah Pues no Cuando consiga 1.500 Puedo comprar A de fútbol Multijugador Familiar Normal Bueno Vamos a jugar otra vez A ver Nos debes 30.000 Poniatos Joder Ay no Con tu pulizador No Ay pues yo quiero Tu pulizador Uff Esto va a ser difícil Ahora Siguiente Está divertido Esto no Vamos a hacer rato Bueno Aquí Vamos a decir A otra persona Es que hemos Es que hemos Bueno Vamos a ver Aunque la verdad Que tampoco me esperaba Que Si no esperaba yo De que iba a fallar Tantas Ibamos a fallar Pero bueno Hemos ganado Es que es que Es difícil Alguna Es difícil La liaron La liaron Se la liaron Totalmente Zorro El camello Hombre Caspir Está Está Sí Está El caballo El camello El camello El camello Hombre El camello En dos semanas Son dos semanas De semana santa Que le dejen Unas aves Que tipo animal Doméstico Es un pum Un pum Un gato Un conejo Un perro Un pescado Doméstico Es un pum Madre mía Chicos Esto que es Esto 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 Tío El gato El perro Tiene que ser El gato El perro Es obvio El perro Es el perro El perro Vale Es el perro Obvio Es el perro Vamos a ver Que la cosa Se complica Mucho En este juego ¿Qué país fue Gobernado Por los Zares? ¿Qué país fue Gobernado Por los Japón Irlanda Por los Zares Irlanda puede ser Rusia Por los Zares Rusia Rusia Sí Rusia Vale Rosales Vamos a ver Rusia ¿Qué país Nació la cantante Vol Gelb Dove En Gales Irlanda Escocia O Inglaterra Hostia La Esta tía Quien Esta Esta Puff Es que son Pregunta Es que no sé Quien es La tía Esta Tengo ni idea Quien es la Vogel La verdad Irlanda Tío Puede ser ¿Tenemos el Comodín? ¿Pedimos el Comodín O no? ¿Querés que Pidimos el Comodín? ¿Pedimos el Comodín? Podríamos pedir El Comodín Aquí Ni puta idea Pero no suena Como Escocés No pasa nada Ponemos El Ponemos El 50 No El 50 No El público A ver Está votando El público Pidimos el Comodín Ni nadie Me va a Suscríbete La B Dice Y es que Es Irlanda Dice La gente Que es Irlanda Tío Un 85% Dice que es Irlanda El Comodín El El público Irlanda 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 Pues sí Irlanda Gente Irlanda Bueno ¿Quién pintó ¿Quién pintó? El Guernica El Guernica El Guernica Lo pintó Picasso Me parece El Guernica ¿No? Picasso O el Picasso El que pintó El que pintó El Guernica Estoy yo mal ¿El Guernica Pinto Pin Floyd Forever Picasso Creo que es Picasso Picasso Eso estaba diciendo Que era Picasso Mickey Dentro Venga Vamos gente ¿Cuántos miembros había En el grupo De las chicas De las 80 Banarama Eran 3 En Banarama En Banarama Eran Las 80 Era Banarama ¿No? Eran 3 Las de Banarama Eran 3 ¿No? ¿Eran 3 O no eran 3 Las de Banarama ¿Puede ser 3? Creo que son 3 ¿Eh? No eran 3 Las de Banarama Eran 3 ¿O eran 4, tío? Eran 3 Yo pensaba que eran 3 Estoy seguro Que es B Y ahora La pregunta más importante de todo ¿Tiene que ser 3? Es que En esta Hombre Banarama Esa es la respuesta Esa es la respuesta ¡Gracias! El juego se pone más difícil Ahora Con esta pregunta brand nueva Esa es la pregunta... Creo que la respuesta correcta es B. ¿Y cuál será tu respuesta final? Sí, esa es mi respuesta final. Qué maldito maldito en mi parte. Realmente. Felicidades. Te salgas con tu proyecto de dinero garantizado. Cuidado ahí. Mira. Qué putada, tío. Es que hay allá por los números. Claro. Es que hemos tirado por los números, Luke. Y no, Luke. Pero bueno. No. 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 Bueno, ¿en qué parte del cuerpo se debe usar un casco? Pues en la cabeza. Usted también me va a preguntar. En la cabeza. ¿De qué canción la canción Material Gil? Cindy Lauper, Cher, Madonna, María Carey. Material Gil, tío. Esa me suena a decir... Esa es la B. Material Gil es la B, seguro. Esa es la A. Cher, Material Gil. Creo que... A ver, no es por decir, que no sea la A. Que no voy a decir que no sea la A. Pero Material Gil es la B. Es la B. Yo creo que es la B, como dice Moni, ¿eh? Yo creo que es la... Yo creo que es la B, como dice. Es de Madonna, ¿dice? No es de Madonna. ¡Oh, es Madonna! ¡Hostias! ¡Madonna, Madonna! ¡Hostias! ¡Madonna, Madonna, tío! Yo me he ido a Ahí me he tirado yo con Moni Porque yo os digo la verdad Que estaba pensando de que era Que era lo otro Estaba yo en la cabeza pensando Ahí me he confundido Yo me he comido Me la he comido doblada gente La verdad No, la culpa ha sido mía tío Ha sido la culpa mía Ha sido un fallo mío Me la he comido con patatas Pero con patatas Peluquera Si estamos Diseño Pero no, que no queremos a la Bueno, con este hemos abiertado bastante Con No pasa nada Bueno, no vamos a perder Bueno, no Bueno, no vas a perder nada Ya Hombre, pero Es que Es que tío Es como que Joder Que cuesta tío Estábamos Llegando a los dos mil y pico Antes Hemos llegado Gente Estaba bien ahí He llegado ahí Bienvenido a este show ¿Estás listo para ir? Bueno, está mal Bueno, vamos a ver Vamos para arriba Esto es lo que hay Esto Bueno, vamos a ver ¿Cuál es la realidad de Halin Hensen Campeona de atletismo? Madre mía Pero esto Japonesa No Etiope Esto es una chica ¿No? Halin Eso suena Suena chica Etiopía Etiopía Dice Alguien Esta chunga Esta pregunta Esta pregunta Es difícil Es un tío Es un tío ¿No? Halin Ah, es un tío Vale, Etiopía Sí De razón Factory Aquí hay una nueva pregunta ¿Cómo acaba el título La siguiente película De Reed Scott Blade Walker Blade Runner Printer, no Blade Runner Runner ¿Cómo acaba la película De Reed Scott Es Blade Runner Me parece que es la C Es la C Yo pienso que es la C ¿Eh? Es Ruler Es Ruler Es la C 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 ¿Cuál de estos instrumentos musicales Se toca con un arco? El violín La arpa Con un Yo creo que la Se toca con un arco La arpa ¿El arpa? ¿El arpa? Es el arpa Es el B Es la B Luego chillan Yo no digo nada Moni Juega, hombre No pasa nada No sé Yo creo que El juventud musical Que toca con un arco Es el arpa No, es el arpa Yo creo que Pienso que es el arpa Yo creo que es el arpa Pero yo veo que El arpa Hostia El violín Es el violín Es el violín Es el violín Es el violín No tenemos No tenemos dinero No tenemos dinero Ah, tenemos mil Ah, vale Hostia, el fútbol Vale, mil quinientos El manga Vale, dos mil El Disney Bueno, no hay ninguna barata Joder Todos Tenemos mil Bueno, vamos a seguir jugando Preguntas trampa, eh Sí, sí Preguntas Que Te pueden Te pueden ahí Hacer el lío, eh Pero bueno Creo que no te puedes fiar mucho Tú de las preguntas Que te pongan Porque las preguntas Que te ponen A veces es trampa ¿Sabes? Las preguntas Que te ponen Son muy trampas Con lo que yo veo No sé Luego, claro Aquí cada uno Pero la verdad Es que Te ponen Preguntas Preguntas bastantes Que no te puedes fiar De ver Bueno, vamos a seguir Tenemos suerte ahora Bueno Esto Bueno, esto Bueno, esto Nueva pregunta A continuación Buena suerte A ti Completo el refrán No vendrás No vendrás la piel Del oso Antes de Pelarlo O no De cazarlo De comerlo No O el Cazarlo El A-B El A-B El A-B Pero decantado Cazarlo Para esta nueva pregunta ¿Cómo se llama? William S- ¿El Bárbaro de Agón? William S- El Bárbaro de Agón Hostia Esta es chunga Esta es chunga Esta es chunga De narices Esta es chunga ¿Eh? Aquí no va a tener que pedir El 50% ¿Eh? De la Pues Tenemos el 50% ¿Eh? Aquí ¿Eh? Esta es Esta es tela ¿Eh? Esta no la sé No, no Ni yo No, no Vamos a pasar de pregunta Es hora de usar el flip Y cambiar la pregunta Tu nueva pregunta Está lista Buena suerte Bueno La canción La hemos pasado Del público Capi La del público Claro La canción ¿Qué comía El ratón De Susanita Aparte Del chocolate Y turrón? ¿Mantequilla y verberada? No Bolitas de anís Bolitas Es Chocolate Ah Bolitas de anís Bolitas de anís Susanita Tiene un ratón Un rato Chiquitín Que tome Bolitas de anís ¿No? Es así, ¿no? El A Final answer Na 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 La verdad La verdad Bien, bien 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 Una respuesta De mi La verdad La verdad Bolitas de anís Sí, vamos a ir por 8 Los jangulos machos suelen platicar una de estas actividades ¿Cuál se trata? Gol? Nuestra equipo de editores te ofrece una nueva pregunta. Esta es chunga Bonsin. Voy a elegir B. Vamos a avanzar a una nueva pregunta. El quinto libro de Harry Potter es Harry Potter, la orden del unicornio, basilisco, dragón. No, la orden del fénix. Es la orden del fénix, me parece a mí, ¿no? Es la orden del fénix. Es la del fénix, ¿no? Es fénix, ¿no? Harry Potter, la orden del fénix. Es la D. Es la D. Es la D. Es la D. Creo que es la D, pero de cabeza. Yo no he visto ninguna película, pero... ¿Qué letra del alfabeto OTAN está presentada por el nombre de la capital de Perú? Vamos con la capital de Perú, pero no lo sabemos. La letra alfabeto de la OTAN está presentada por el nombre de la capital de Perú. No me gustó Harry Potter. No me gustó Harry Potter. No me gustó Harry Potter. No, tampoco. No sé. ¿Qué puede ser aquí? El alfabeto OTAN está representado por el nombre de la capital de Perú. Esto tiene que saber la de Perú. ¿Voy a buscarlas o qué hago? ¿Las voy a buscar a la de Perú? La buscamos a la de Perú, que están ahí, ¿eh? Voy a por ellas. Espera, vamos a preguntar a la de Perú. Que como no sepan esto, es Lima, Perú. Es Lima, ¿no? La de Perú, ¿no? La de Perú, ¿no? Es Lima. Claro, nos preguntamos, ¿no? A la de Perú. O las preguntamos... O cogemos el comodín y vamos a buscarlas a estas dos. Que nos digan algo de Perú. Seguro, ¿no? Es Lima, Perú, ¿no? Ah, la... entonces... La L, ¿no? Lima, Perú. C, J, la L... La L, sí, Perú. La L, sí, Perú. Vale. No que te diga el corazón. Ojo al corazón, ¿no? Ojo al corazón, ¿no? ¿Cuáles siguientes opciones? No es un ejército... Lavantamiento de potencia. Lavantamiento de sentadilla. Fuerte del banco. Peso muerto. Movimiento de distante. Uff. Está... Está tiene también lo suyo, ¿eh? Está tiene lo suyo. Uff. Está... Está tiene lo suyo. Fuerte del banco. Peso muerto. Movimiento del estante. Venga... Joder, peso muerto, dice. Peso muerto, dice. es la fe o es la de aunque jodida, si pero mira, mandad un movimiento de sentilla o un movimiento de estante ahhh es la C dice no es que es la C la C y la respuesta correcta es la C la C bueno ahora vamos a la siguiente pregunta, si no te preocupes por el periodo histórico de la asociación más personajes de justicia de la pindinera escarlata la revolución francesa, edad media, guerra de las dos rosas o revolución rusa puf puf guff uff uff Pues yo pienso que era la revolución francesa La revolución francesa Una de las dos rosas Una revolución francesa Ya Luke, es que difícil esta La revolución francesa de la edad media Dice alguien que era la revolución francesa Yo, es que de historia Esa edad media Dinero escarlata Podría ser media, eh ¿No? Es que... Voy al juego, eh Podría ser la francesa ¿Os lo pensáis? Edad media, ¿no? Podría ser edad media Es que... Bueno, tú decide Bueno, vamos a hacer una... Mira la llamada Creo que no rompan ninguna vista esta noche Pulsimos los dedos Vamos a llamar Sí, hola ¿Qué es esto? Vincent, es Heng I'm calling you for who wants to be a millionaire It's not about a client Ha, ha Awesome, Heng I'll do my best to help you I think I know I would say it's A Es la A Sí, que es la A Es la A Sí, era la A Sí, era la A Sí, era la A Oh, solo tenía que responder esa pregunta ¿Qué tipo animal es Haith en la selva del libro de la selva? ¿Mono, no? Es un mono Haithi en la selva y su libro de la selva es mono, ¿no? ¿Es un mono? ¿Era mono, no? ¿Quién era la serie de la selva? ¿El animal es Haithi? ¿No era? Esa, no Esa, era Era mono, ¿no? Era el mono, dice Alien ¿El mono? Yo creo que es el mono También, como dice Alien Puede ser el mono, ¿eh? Es el mono, gente, ¿no? ¿Es el mono? Eso que sí, ¿eh? Es el mono, ¿eh? Puede ser el mono Voy a dar el mono, ¿eh? Voy a dar el mono Voy a dar el mono La A ¿La A? No ¿La A? No ¿No? ¿Qué? No ¿Qué tipo animal se llamaba Haith? La selva, el libro de la selva ¿El mono no era? Era el elefante Haithi, ¿era el elefante? Sí, estoy confiado Yo digo sí ¿Y cuál será tu final Esa es lo que es el elefante Porque era el mono, ¿eh? ¡Sí! Ha, estoy increíble ¿En qué país tuvo lugar la famosa revuelta de mineros Uresca en Canadá? Oh, está, tío Le, le, elefante, ya, ya ¿En qué país tuvo lugar la famosa revuelta de mineros Uresca Stonecake? Uff Está Esta no es difícil Está la siguiente Está Uff Esta es complicada, ¿eh? Esta es complicada, ¿eh? Esta es complicada, de narices y de, y de, y de, y de todo Puede ser algo complicado Australia, dicen Australia, dicen Que el país tuvo lugar la famosa revuelta de mineros Uresca Stonecake Yo voy a elegir B A Australia, sí Bien, bien Pues sí, venía a la altura y tenía razón Australia ¿Voy a poder responder también esta pregunta? ¿Cómo se llama el gato malvado de la película animada Disney? Cinecienta Bruno Botas no Saltitos no Lucifer Cifer En el de Cinecienta yo creo que el gato malvado es Lucifer Le, le Ya, ya, ya Yo creo que es Lucifer El gato Yo creo que es Lucifer Te puedo equivocar Pero yo creo que Ahora mismo Ahora mismo Yo pienso que es Lucifer Pienso yo Que es Lucifer Es que pienso que es Lucifer Es Lucifer Es Lucifer Bueno, eh En qué ciudad europea se conocía realmente como Cristiana Oslo Estocolmo San Sincu Uy, pero Cristiana Como Cristiana Cristiana Eso está en En Siki, no Cristiana estaba en Por Por Oslo Por Oslo Por Oslo, no Pero Es que no lo sé Ahora mismo Ahora estoy entre Estoy ahí Estoy ahí Entre Estocolmo O Helsinki Y seguro que no es ninguna de las dos Ahora mismo esto Pero estoy pensando que Estocolmo Pinta mucho Estocolmo Que sí, gente Puede ser Estocolmo Oslo Dice por aquí Dice que puede ser Oslo 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 María Pujante Hostia Los misterios de Laura Víctor Ross Malaca Homicidios Uff Hostia Estaba y yo Pero no sé Quien es María Pujante María Pujante Podría ser Los misterios de Laura No Puedes ser Los misterios de Laura Malaque O Malaque María Pujante Víctor Ross Malaca Homicidios O la verdad O la verdad Puede ser Estoy entre El misterio de Laura Homicidios Pero no lo sé No quiero irte la gamba Pero Puede ser Que sea Que sea Que sea La de ¿No? Puede ser o no Esto que pensáis Puede ser Puede ser Que sea Los misterios de Laura María Pujante No puedo irte Nada Por María Pujante Lo tienes a huevo Lo tienes a huevo Homicidios Homicidios Tío La verdad Es que no me acuerdo Tío No sé María Se llama Lau Es que Los misterios de Laura Si la he visto Es que Los misterios de Laura La verdad Es que Yo creo que si Si Lo misterio de Laura Lo misterio de Laura Es que no sonaba a mi mucho La reina de las hadas Fue la primera Ópera completa Vamos chicos Madre mía Nos falta Vamos por 10.000 La reina de las hadas La reina de las hadas Fue la primera Ópera completa Que el compositor Wizard Verde Watson Mortha Vive Esta es complicada Esta es complicadísima Esta es complicada No la siguiente Es un compositor Tío Un compositor Mortha Usepe Verdi Wolfgang Mortha Richard Warner Ogian Compostini Puede ser Que pensáis Yo pienso Que puede ser Mozart Mozart La C Pero bueno Puede ser Verdi Es Warner Dice Es Warner Es Warner Dice Factorio Es Warner Dice Richard Warner Es B No hay nada que perder Si es Richard Warner Oye pues sigo así Y un punto más Para tu realmente Bueno Última Pregunta Última Pregunta Ahora que te has librado de tensión Vamos a una nueva pregunta El que tema a una persona Espectro Fóbica Hostia A los espejos A los cuchillos A las plumas A las agujas A las agujas Ay Mi alma De mi corazón Que esto es para darte un Un cardíaco Aquí Y no saben ni por donde viene Tres Sí ¿Tres? Tres? ¿Tres? Tres? Esa miedo a los fantasma O sea, es una pregunta trampa Está muy trampa Está muy trampa, gente Está súper trampa Está metiendo a mí Está metiendo a mí Aquí No sé Está metiendo a trampa a mí, gente Me tiene Me tiene como que Es lo más parecido A los espejos Y espejos Joder, pero es que está De una persona Espetrofóbica Espetrofóbica Que puede tener miedo Alguien que tenga A la Espetrofóbica Pues sí Pues sí A los espejos A los espejos A la una, Moni Y el factor Espejo Hostia, ganamos ¡Vamos! ¡Vamos! No, ya nos vamos ¡Gracias a todos! Gracias a todos Gracias por pasaros por aquí Un rato conmigo Gracias por este rato Os habría gustado el juego Lo jugaremos más días Y nada, gente Nos vamos Gracias a todo el mundo Gracias a Legend Factory Ya me ha ganado el FIFA A Moni A Luke Y a toda la gente Que se ha pasado por el canal Así que nada, gente Muchísimas gracias a todos Nos vamos Besos para ellas Abrazo para vosotros Nos vamos ¡Chao, chao! ¡Gracias, chao!